¡Suscríbete! Que no le gane el tiempo Que sea todo sentimiento El amor que llevo dentro Sin mover los pies del suelo Mira cómo nos podemos Desde el centro de la tierra Hasta que en el universo Hay más que vivas con más ganas Y no tengas miedo al nada Yo te conto cada día Y que mi sombra llene el alma A ti nunca cierta tarde Yo soy tu corazón de largo Yo te canto con una luna Y las estrellas de mi parte ¡Vamos! Voy a llenar tus penas De lunas nuevas Tus inviernos de primavera Y mis sueños en tus venas Y por bandera Mis caricias llenas Y la magia de querernos Este fuego que nos quedó Sin mover los pies del suelo Mira cómo nos podemos Desde el centro de la tierra Hasta el fin del universo Hay más que vivas con más ganas Y no tengo miedo al nada Yo te canto cada día Y que el sol brille el alma A ti nunca cierta tarde Soy tu corazón de largo Yo te canto cada luna Y las estrellas de mi parte ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, 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 ven, ven! Gracias.